Hola y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, el 21 de octubre de 2024. Yo soy Johnny Betancourt y esta es una grabación previa a la apertura de Estados Unidos. Bueno, iniciamos. Los árboles no crecen hasta el cielo, dice el viejo proverbio, pero el S&P 500 se siente como un poderoso roble que sigue creciendo. El índice alcanzó su 47 cierre récord del año el viernes. Ha subido un 23% desde el primero de enero y eso suma a una ganancia del 24% en el 2023. Ahora, en algún momento los inversores deben preguntarse cuándo pueden durar los buenos tiempos. La respuesta hasta ahora es más. Los resultados eran clave para determinar cuántos más sube el índice. Después de que los grandes bancos se informaran la semana pasada, las cosas siguen mejorando. La rotación de las siete magníficas acciones tecnológicas continúa. Otros sectores se están poniendo al día. Y eso es una buena noticia porque significa que el mercado no depende demasiado de ningún sector en particular. Aproximadamente una quinta parte de las empresas informan esa semana, incluidos los fabricantes de automóviles Tesla y General Motors, como las empresas de telecomunicaciones Verizon y AT&T, Coca-Cola como otros. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es la confianza que tengan en que los consumidores seguirán gastando. Si los consumidores estadounidenses siguen derrochando, no hay motivos para pensar que la economía será un obstáculo para que las acciones suban más. Especialmente ahora que la Reserva Federal va camino de seguir recortando los tipos de interés en los próximos meses. Y además de esto, hay otras pequeñas buenas noticias, como China, que mantiene su ola de estímulo con dos nuevos recortes de tipos. Una recuperación de la segunda mayor economía ayudará. Y el fabricante de aviones Boeing, que según datos, todos los indicios está teniendo un año muy malo, puede estar a punto de poner fin a una huelga paralizante. Pero todavía hay señales de arretencia de que las cosas podrían ponerse feas. Aunque los mercados se han tomado la política con calma últimamente, las elecciones todavía podrían crear cierta inestabilidad. El conflicto en el Oriente Medio no ha disparado los precios del petróleo, aunque eso también podría cambiar. Y ya está alimentando la demanda de activos refugio, como el oro, que también está alcanzando récords. Pero por ahora hay poca que sugiera que las ramas del mercado estén llegando demasiado alto. Y con esto vamos entonces a analizar lo que podemos especular acá en el gráfico de una hora en el Nasdaq. Vamos inicialmente a ver el mes, cómo ha estado el mes. Y viendo el gráfico de un mes, podemos, ya que vamos finalizándolo, podemos venir a tomar también esos niveles de soporte y resistencia. Por ejemplo, estoy tomando la apertura de esa candela como un nivel de soporte y el alto de la mecha como un nivel de resistencia. Entonces, podemos usar obviamente estos dos niveles y aplicar una herramienta que veamos Fibonacci Extensión Retracement y podemos tomarlo de abajo, arriba, todos los dos niveles que hemos usado y bueno, y acá podemos venir a encontrar los dos niveles de Fibonacci donde pudiésemos haber venido a decir, a encontrar niveles, usarlo como niveles de soporte. Obviamente, cuando venimos a analizar el uso de esta herramienta, el punto 618 es la proporción dorada y el punto 78 es otro número Fibonacci. Entonces, en este caso, como usamos tal cual, vemos que la herramienta pudo haber servido una vez que hayamos estado obviamente operando. Pero en ese momento, usándola aquí, en este gráfico, ya todos los niveles habían sido sobrepasados. Entonces, podemos ahora cambiarnos a un gráfico más corto. Vamos a irnos a una hora, ¿cierto? Y en esta hora acá, si venir a usar la herramienta para venir a analizar hacia dónde pudiésemos llegar con la decisión de Fibonacci. Entonces, ponemos aquí y bueno, en este gráfico de una hora podemos especular, podemos ver cómo el mercado en sí después de haber hecho su retracción está rebotando del punto 618% y bueno, podemos usar los niveles que es .38 un valor Fibonacci porque .59 es un valor Fibonacci pero lo podemos usar de todas maneras como posibles niveles de resistencia o targets, ¿no? Entonces, ahí tenemos la mejor forma para poder usar esta herramienta y venir a encontrar esos niveles. Hay personas que, por ejemplo digamos que lo hemos puesto la herramienta acá atrás para ver, verificar este movimiento bajito hay personas que compran acá en punto 618 personas que esperan a que el mercado ya haga la fluctuación y después de que rebote, entran hay muchas formas de usar la herramienta esas son las tantas ahora vamos a ir entonces al S&P 500 quedamos en un gráfico de una hora para ver qué está sucediendo y vemos ahí que la media móvil 50 periodos está actuando como en una resistencia dinámica y se busca obviamente que continúe ahora que haga una recuperación y algún momento el SISTA 6.000 puntos es el target de aquí a fin de mes vamos a ver si tenemos dos semanas prácticamente para ver si lo logramos obtener obviamente puede haber una corrección pero por ahora como estamos en la temporada de reportes entonces podemos especular que a medida que las compañías vayan reportando beneficios los índices vayan subiendo entonces comprando los índices el Dow igualmente rebotando de la media móvil a 50 periodos 50 a la 20 próximo entonces vamos a ver obviamente la fluctuación al SISTA el RSI pronto subirá hacia los 50 demostrando implicando un movimiento al SISTA o un aumento al SISTA el Russell igualmente está buscando recuperar después de una poca fluctuación bajista hacia la alza obviamente todo eso puede haber sido no toma ganancias reposicionamiento el RSI igualmente se encuentra por debajo de 50 pero igualmente hay que estar al SISTA con ellos petróleo se ha venido recuperando después de haber fluctuado por debajo de los 69 casi llegando a los 68 ha venido haciendo una buena recuperación en esos momentos el petróleo fluctúa hacia la baja hacia la media móvil de 50 periodos y está rebotó vamos a ver si continúa con esa la teórica o va a encontrar el soporte necesitario para reversar estas dos candelas rojas hacia la alza obviamente puede pasar obviamente en una hora o más tarde como también puede caer ¿no? entonces pero yo sería a favor de de comprar el gas natural después de de tener una fluctuación bajista y por debajo del nivel de de soporte ha recuperado en la última hora fue una una retracción total vamos a ver si ahora si continúa con esta caída si la media móvil de 20 periodos encuentra soporte y hace una reversa o vamos a ver si llega otra vez hasta el nivel de soporte que tenemos ahí ahora mismo vendiendo oro bueno oro en sí estamos en niveles históricos de aquí para arriba todo es nuevo no hay ninguna nada que podemos venir a especular donde podemos entrar la existencia todo es nuevo y soporte podemos venir a usar las medias móviles o formaciones como este doble fondo iguales puede puede ser ahí o puede ser por acá abajo ¿cierto? pero igualmente se especula que el oro llegue a los 3.000 este año plata tiene un poco más de fluctuación fuerte hacia el alza después bueno estuvo bien bien plano bien callado durante la sesión de Londres y las últimas horas ha hecho un poco más de muy calcista vamos a ver si ahora Estados Unidos tenemos esa fluctuación hacia el alza cobre viene hacia la baja vamos a ver si continúa o si ya logró empezar hacer una recuperación un rebote aquí a los 4.38 aproximadamente hacia el alza o a continuar Bitcoin ha venido después de asomarse casi los 70.000 se ha venido retractando ha rebotado del soporte que tenemos acá vamos a ver si es suficiente soporte o va a continuar hacia la baja el euro busca sostenerse el norte de 1.08 ok en sí vamos a ver si logra sostenerse alrededor de la media mueble de 50 periodos la libre esterlina ahora mismo también está debajo de la media mueble de 50 periodos vamos a ver si logra sobrepasarse esos niveles y el dólar index igualmente se ha venido recuperando fortaleciendo y ya 1.04 vamos a ver si ahora va a ser otro movimiento asista si eso ocurre si vamos a ver más presión en las metales y en las divisas todo por ahora les un fantástico día y hasta mañana